Buenas tardes y bienvenidos a los consejos laborales semanales del Centro de Arizona para la Ley de Descapacidad. Hoy vamos a hablar del consejo semanal número 2. Usted puede tener derecho a obtener un título educativo avanzado con la asistencia de rehabilitación vocacional. Todos los servicios por rehabilitación vocacional están destinados a ayudar a las personas a lograr su objetivo de empleo. Si alcanzar su objetivo de empleo requiere un título avanzado como convertirse en abogado farmacéutico o veterinario, entonces su plan individual de empleo o IPE por sus siglas en inglés debe incluir asistencia educativa para el título avanzado. Asegúrese de que el resultado de su empleo que figura en su IPE sea el mismo que su objetivo. Si usted requiere ser farmacéutico, el objetivo no debe ser técnico de farmacia, así que asegúrese de comprobar eso en su IPE. Puede consultar los enlaces a continuación. Gracias.